Yo creo que ha sido muy positiva la aceptación, la repercusión que ha tenido que el Barça haya llegado a un país como Estados Unidos para hablar de fútbol, para hablar de fundación, para hablar de patrocinios, de escuelas. Y más aquí en Estados Unidos, que el Barça es un club muy querido y muy bien valorado. Esta estimación y valoración hace que la gente se acerque. Llevo un día en Nueva York y veo muchas camisetas del Barça por la calle. Evidentemente, a nivel comercial, Estados Unidos es un país muy importante donde el fútbol está recreciendo mucho. Actualmente ya tenemos acuerdos de patrocinio con empresas americanas que ahora se van a fortalecer con la presencia permanente en Estados Unidos. Pero ya hay otras empresas que se han interesado para llegar a acuerdos, a eventos, patrocinio o esponsorización. Y esto es lo que vamos a trabajar desde la oficina. Se procurará que el Barça como marca sea más conocida en este país, que ya lo es, pero que aún lo sea más, y ayudar a promocionar el fútbol en Estados Unidos, que poco a poco va creciendo. El Barça, para poder seguir compitiendo con todos estos clubes en el futuro en igualdad de condiciones, necesita mejorar sus ingresos. Estados Unidos es un mercado muy importante que nos permitirá crecer, pero no solo a nivel económico. Aquí también se tienen que tener en cuenta la fundación, que nos ayudará a ser más conocidos en este país, llevando a cabo nuevos programas con niños, ampliando las alianzas con UNICEF y con Bill & Melinda Gates Foundation. Aunque no lo parezca, es un trabajo intangible, que con el tiempo tiene un retorno. Y esto puede significar que dentro de cinco años tengamos este bilión de ingresos, que nos permitirá seguir siendo un club importante en el mundo y seguir llevando a cabo programas sociales. Hay unas cuantas peñas en Estados Unidos. Estos días hemos recibido mensajes de felicitación, porque llegar aquí con una oficina permanente lo interpretan como que queremos estar cerca de ellos. Y es así, que sientan que no están solos. El Barça tiene un pie muy importante en Estados Unidos y que sientan que también queremos que crezcan los grupos sociales, las peñas, los fans, las redes sociales donde el Barça lidera este ámbito. A ellos les hace ilusión, porque ven que el Barça no se olvida de nadie. Y esto es un poco también nuestro objetivo, el de estar a su lado. Es cierto que el fútbol femenino es muy importante en este país. El papel del fútbol lo tiene más la mujer que el hombre en Estados Unidos. Y creo que un ejemplo es el éxito de la selección femenina en Estados Unidos. La liga americana es muy interesante y el Barça se plantea, por qué no, tener un equipo propio en un futuro. Un equipo del Barça que compita al máximo nivel y que nos ayude a que sea más conocido. Y lo mismo pasa en el fútbol sala, que está creciendo muchísimo. La MLS también tiene mucho interés en este deporte. Nosotros, que también tenemos sección de fútbol sala en Barcelona como equipo femenino de fútbol, si vemos alguna opción, este también sería un buen reto para entrar y participar en las ligas locales americanas. Y que nuestros fans, que no pueden ver el equipo de fútbol porque está en Barcelona, puedan animar al equipo femenino de fútbol profesional o al equipo de fútbol sala.